De todas maneras siento que eso no está bien, pero no se preocupe, padre, va a estar bien, va a estar bien. Creo que será mejor que nos vayamos, hija, hay que dejarlo descansar. Padre, mañana volvemos, no queremos agobiarlo ni ser imprudentes, padre. Padre, acuérdese que lo queremos mucho, por favor, trate de pensar en eso, va a estar bien, no se preocupe. Estamos pidiendo para que se recupere pronto, padre, por favor, no se ponga así. Ven acá, ven acá, ven acá. Conmigo, conmigo, conmigo. Es una buena muchacha. Sí, lo es. ¿Y tú? ¿Y qué? Que no sé nada de ti. ¿Qué es lo que quieres saber? Nada, olvídalo, vamos. ¿Sí, señor? Sí, justo acabo de llegar. Ahora lo veo. Me van a los ganaderos que están organizando el homenaje para tu tío. ¿Y qué dejaron? Pues que además de la tienda de machos que van a ser en su honor, quieren develar una placa con su nombre en la plaza. Como ahí fue donde la mayoría de sus toros triunfaron, pues piensan que sería un buen homenaje en su memoria. Pues sí, sí me gusta la idea. Después me pongo en contacto con los organizadores. Camila. Ya contraté al investigador para que busque a Daniel Díaz Acosta. Ah, entonces dile que venga a verme que yo personalmente me voy a encargar de eso. ¿Qué? Pero si quedamos que yo lo iba a hacer. Sí, nada más que ahora lo quiero hacer yo. Digo, después de lo que pasó entre nosotros, no confío en ti y no quiero deberte nada, Alonso. Ah, ya, no te pongas en ese plan. Me pongo en el plan que se me da la gana, ¿cómo ves? Así que dile ese investigador que me vea a mí o contrato a otro y ya, ¿no? Oye, ¿no crees que estaría mejor que lleváramos la fiesta en paz en lo que nos divorciamos? Gracias. Mmm, ajá. Pero ¿qué? ¿Cuánto me va a costar? Sí, ¿cuánto me va a costar llevar la fiesta en paz, Alonso? Aquí está, señora. Gracias. Esto es para ti. Y que no se te olvide el otro encargo. Es tan o más importante que este. No se preocupe. Lo mantendré informado. Señora Agustina, ¿puede venir a revisar el horno, por favor? Sí, piedad. Previso. Ahora regreso. Me encanta que seas tan hacendosa y tan buena, ama de casa. Andrés, ¿qué se te ofrece? Vine porque la señora Agustina me pidió que le llevara un documento que usted me iba a entregar. ¿Agustina? Ajá. Voy a llamarla. No sé qué documento es el que quiere. Permíteme, por favor. Sí. Tu hijo está insoportable. Sí, ya lo sé. Ya se le va a pasar. Pensé que nunca íbamos a poder hablar a solas. ¿Siempre tienes la opción de ir a mi casa? Sí, pero esto no puede esperar. El cura no va a venir al rancho. Se lo va a llevar la dueña del hostal. ¿Sí? Que voy a necesitar que me ayudes para llevar a cabo nuestros planes. ¿Ya pensaste cómo? Sí. Por eso te lo estoy diciendo. No te preocupes. Sí, es para que las cosas salgan como deben. Sabes perfectamente que siempre puedes contar conmigo. Sí, Osvaldo, dime. Está aquí Andrés. Me dice que lo enviaste a recoger un documento. Sí, que no te dieron mi recado. Te lo dejé con tu secretaria. Margarita salió. Tal vez se le olvidó dármelo. Pero ¿de qué se trata, Agustina? Necesitamos el fax del acta de defunción de ese tipo que te entregó Camila. ¿El acta de defunción? Pero yo la necesito para iniciar los trámites de la sucesión testamentaria. Solo estoy esperando lo original. Es que ya no vas a poder hacerla. Las autoridades de Chile se equivocaron. Daniel no está muerto. ¿Qué? ¿Cómo que se equivocaron y Daniel no está muerto? Ay, Osvaldo. Es muy largo de contar. Estoy muy ocupada. El asunto es que esa acta ya no tiene validez. Así que ya no tiene caso que tú la tengas. Por favor, mándamela con Andrés. Está bien, como tú digas. No, no, no. Pero... Oye. No, 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 no. Oye. No, no, no. roja. Sí, 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 yo también lo veo mejor. Pues, ¿cómo no va a estar mejor? Si aquí lo tiene bien consentido doña Amanda. Seguro lo apapacha, le da su comida favorita, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, eso sí. Y además le damos todo nuestro cariño. Padre, padre, tranquilo. Todo va a estar bien. Mire, ya está aquí con Amanda. Sí, aquí lo van a tratar muy bien. Padre, no se ponga así. Tranquilícese. No se preocupe. Ya va a ver que va a salir adelante. Va a estar bien. Padre, por favor, no ponga esa cara de angustia y mire nada más cómo está. Es que yo creí que se le iba a pasar desde la otra vez, pero no es así. Sí, sí, es que yo creo que está así porque no se puede comunicar el pobrecito. Es que... No, pero... Pero es que no, yo no lo veo bien. Es que me preocupa verlo así. Yo creo que hay que hablar con su doctor, mamá. No, no, si ya lo hice. Pero el doctor dijo que yo le siguiera dando el tranquilizante para ver si con eso se calmaba. Yo de todas maneras siento que eso no está bien, pero... Pero no se preocupe, padre. Va a estar bien. Va a estar bien. Creo que será mejor que nos vayamos, hija. Hay que dejarlo descansar. Padre, mañana volvemos. No queremos agobiarlo ni ser imprudentes, padre. Padre, acuérdese que lo queremos mucho. Por favor, trate de pensar en eso. Va a estar bien. No se preocupe. Estamos pidiendo para que se recupere pronto. Padre, por favor, no se ponga así. Padre, por favor. Tranquilícese. Gracias por venir. Y no se preocupen. Yo... Yo me voy a hacer cargo de él. Doña Amanda, si necesita cualquier cosa, si se ofrece lo que sea, llámenos a la hora que sea, no importa. Sí, 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 señora, por supuesto. Vámonos, hija. Las acompaño. No, 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 no.